El tener un programa de las siembras es importante, según dijo la meteoróloga Irina Cachán del Instituto Meteorológico Nacional, durante una charla que brindó el afiliado del Colegio de Ingenieros Agrónomos en Pérez Celedón. La especialista dijo que actualmente hay alteración del clima y para el segundo semestre de este año se esperan fuertes lluvias producto del fenómeno de la niña, lo cual impactaría mucho la producción agrícola del país. Los expertos preven que para el segundo semestre de este año es muy probable que se desarrolle este fenómeno que al contrario del niño causa precipitaciones por encima de lo normal en la región centroamericana. La niña se presenta por un enfriamiento a las aguas del pacífico tropical y generalmente se forma posterior a la salida del niño. Definitivamente la alteración en el planeta, el clima es evidente, está afectando a todos, pero sin embargo con un poco de información sí podemos tener las fechas más acercadas que podemos programar nuestras siembras y para esto prácticamente sí es la información meteorológica. En este año vamos a tener el desarrollo del fenómeno de la niña que nos va a propiciar abundante precipitación principalmente en el segundo semestre de este año, también en 2017 se prevé que va a ser también lluvioso y por lo tanto con esta información ya podemos programar nuestras siembras y cosechas. Las lluvias se incrementarían entre agosto y octubre, por lo que los agricultores deben contar con la información necesaria para estar listos para enfrentar este fenómeno. La estación lluviosa va a salir más tardía de lo normal, que vamos a tener menos radiación solar, que vamos a tener también la temporada de ciclones tropicales muy activa principalmente a partir de agosto, que nos podrían propiciar algunas inundaciones o algunas temporales principalmente entre agosto y octubre en Pacífico Sur. Pues bueno, para eso creo que son recomendaciones, son muy válidas y son que los productores podrían utilizar este tipo de información. El cambio de las temperaturas también afecta a la producción, por ejemplo en Pérez de León algunos caficultores están teniendo problemas en la florea de las plantaciones, pues el calor provocó que muchas flores se cayeran y esto mermará la producción. De año pasado, incluso principio de este año cuando tuvimos la influencia del fenómeno del niño, las temperaturas cuando se da el fenómeno del niño se incrementan considerablemente, no solamente se incrementan las temperaturas mínimas, también se incrementan considerablemente las temperaturas máximas porque disminuye la humedad relativa, disminuye la precipitación y por supuesto esto afecta significativamente la producción. Ante esa situación, las autoridades brindan recomendaciones a los productores agrícolas. Si usted es un productor y usted interesa tener una información meteorológica precisa, por favor llama, averigua porque eso es de su interés y en términos generales no atenerse, simplemente prepararse porque el año anterior hemos tenido la influencia del niño que vamos a tener próximos dos años, este próximo el fenómeno de la niña muy diversas, muy distintas, con mayor humedad, con mayor precipitación, por lo tanto no se puede sembrar lo mismo en las mismas fechas que sembró anteriormente. Así que pienso que solamente tener esa relación con profesionales de diferentes instituciones. El fenómeno del niño podría causar problemas en la producción. ¡Gracias!